El riesgo de ser secuestrado, abusado sexualmente e inclusive asesinado por las pandillas lleva a miles de niños y niñas en Centroamérica a buscar refugio en Estados Unidos, indicó UNICEF en el informe titulado Sueños Rotos, que documenta la realidad que enfrentan adolescentes como Cynthia Troche, quien vive en Honduras. Para mí fue muy duro cuando los mataron a ellos. Me dolió mucho, eran mis amigos, lo querían. Para mí fue como que me mataran, porque yo no lo creía, yo decía en la concepción pasó eso. Los cinco jóvenes que tal vez para mí eran lo mejor que me había pasado en mi vida. Los cinco amigos de Cynthia fueron asesinados por una pandilla una noche frente al centro de alcance, el mismo lugar al que ella ha estado yendo desde los 11 años y donde hoy es consejera juvenil. El informe de UNICEF recoge experiencias de jóvenes como lo explica Paloma Escudero, directora mundial de comunicación de UNICEF. Hemos recogido muchísimos testimonios de jóvenes en El Salvador, en Guatemala, en estos países donde nos cuentan cómo están siendo acosados por las pandillas, por las pandas. Llevando a la salida masiva de miles de menores no acompañados en los primeros seis meses del 2014, más de 44 mil 500 niños fueron detenidos en la frontera con Estados Unidos. De acuerdo al reporte, carecen de un abogado durante las audiencias de inmigración en Estados Unidos y según un estudio de la Universidad de Syracuse, esto puede determinar si el menor es deportado. Los que no tenían abogado, el 40% fue deportado. Los que tenían abogado, el 3%. Explicó a La Voz de América Patrick Mosser, de UNICEF, quien trabajó en el reporte. Hablamos con niños que fueron deportados y regresaron a esos lugares muy violentos o que estaban por irse, por evitar, por no entrar en las maras. Embarcándose en una travesía muy peligrosa. Un niño es un niño, un niño ni es inmigrante ni es refugiado. Un niño siempre es un niño en cualquier parte del mundo y tenemos que garantizar que todos sus derechos realmente se cumplen y que son protegidos por la sociedad donde viven. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.